Hola, en este video te quiero enseñar un libro que yo tengo aquí de matemáticas y yo pienso que este es uno de los mejores libros que hay para aprender a escribir demostraciones en la matemática. Este libro se pasa mucho tiempo hablando de la lógica y cuando habla de las demostraciones también habla de la lógica y también el libro, o el profesor, Bellman, explica las cosas más que una vez. Por ejemplo, en algunas partes del libro, él explica la misma cosa dos o tres veces de diferentes maneras para que tú puedas entender. Este libro yo lo compré porque cada vez que yo hablaba de libros de demostraciones en mi canal de inglés, siempre la gente hablaba de este libro. Ah, el libro de Bellman es el mejor, decían. Siempre, siempre, siempre. Y yo tengo muchos libros de escribir demostraciones. Entonces, al fin lo compré. Me llevó bastante tiempo porque la verdad es que no quise gastar dinero. Ya yo tengo libros de escribir demostraciones, entonces ¿para qué quiero otro? Pero todo el mundo me decía que el libro era bastante bueno. Entonces lo compré y no es tan barato. Me salió más que 10 dólares, pero creo que menos de 30. Y me quedé frío porque lee increíblemente y esta persona, Bellman, explica muy, muy bien. Claro, libros en inglés. Fuera mejor si fuera en español. Porque este es mi canal de YouTube en español. Vamos a ver qué tiene este libro. La lógica. Pasa bastante tiempo con la lógica. Aquí habla de las demostraciones. Y aquí relaciones. Funciones, la inducción matemática y conjuntos. Vamos a ver algunos de los ejemplos que tiene este libro. Aquí, mira, aquí hice unos ejercicios. Hice unos problemas aquí. Déjame ver. Yo hice el número 3. Bastante fácil. El número 4. Y el número 6. Bastante fácil. Para mi canal en inglés. Y aquí, yo hice este problema también aquí. Y este problema aquí. Explica todo muy, muy bien. Claro, en inglés. Pero, todo está aquí en inglés. Si quieres aprender inglés. O si quieres, o si sabes inglés. Y quieres aprender a escribir demostraciones. O a lo mejor, no sabes inglés. Y quieres aprender a escribir demostraciones en inglés. Yo quisiera que este libro fuera en español. Porque así, yo lo pudiera usar para hacer más demostraciones. Pero, yo tengo un libro aquí en español que tiene demostraciones. Déjame enseñártelo aquí. Ahí hablé de este libro. Y lo he estado usando. Se llama Cálculo Avanzado. Claro, este libro es mucho más avanzado que este libro. Bueno, a lo mejor si tuviera un libro como este en español. Pero, tengo este en inglés. Y es bastante bueno. Bueno, nada más te quería enseñar este libro. Si estás buscando un libro bueno de escribir demostraciones. Te dejo la información en la descripción si estás interesado. Pero, tremendo libro. Me gusta mucho. Explica muy bien. Se llama How to Prove It. Cómo Aprobarlo. Escrito por Daniel Bellman. Hasta la próxima. Suerte. Y sigue luchando.